Bueno, dos de las principales corporaciones públicas del país se preparan para el comentado paro laboral como cuando le recordaba la recordada huelga de la telefónica. Así lo confirmaron tanto el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, como la Autoridad de Energía Eléctrica. Agencias que cuentan con planes de contingencia para enfrentar el anunciado paro de los sindicatos. Al ser cuestionado por Noticel sobre la autorización del pago de horas extras y compra de materiales ante el paro convocado por los sindicatos, el presidente de la AAA solo se limitó a contestar que tienen un plan de contingencia que es adaptado a las particularidades de cada evento y que cuentan con una plantilla de empleados herenciales y empleados de confianza que van a trabajar en el peor de los escenarios con el fin de garantizar la calidad y la continuidad de los servicios.